El Mediterráneo acaricia la provincia de Castellón, moldeando la costa del Azahar. En la zona norte de este trozo del litoral, el viento de Levante nos empuja hacia Benicarlo. Desde esta zona de la costa castellonense, no podemos dejar de mirar hacia el promontorio sobre el que se asienta Peñíscola y su castillo, el histórico enclave que acogió al cismático Papaluna. El puerto de Benicarlo ocupa gran parte de la fachada marítima, con una zona dedicada a embarcaciones de recreo, deporte y ocio, con más de 300 amarras. El puerto pesquero, con una treintena de embarcaciones, unas 15 de arrastre de fondo y una decena dedicadas a las artes menores, nos hablan de la importancia de este sector en la economía de Benicarlo, que junto con la huerta, hay que destacar la alcachofa con denominación de origen, el vino y el turismo son los pilares del desarrollo de la ciudad. Aunque ha ido decreciendo la dedicación a la pesca, todavía cerca de un centenar de marineros faenan en los caladeros cercanos para traer hasta la lonja unos 3.000 kilos de pescado, que se subastan nada más llegar y se distribuyen a los mercados. Las especies más frecuentes aquí son los boquerones, seito dicen aquí, salmonete, rape, langostinos, pulpo o la pescadilla, entre otros. Habitado desde tiempos prehistóricos, Benicarlo fue un importante asentamiento íbero. Una alquería en época árabe, llamada Benigatló, sería el origen del actual municipio que, tras la reconquista por Jaime I, en el siglo XIII, comenzó a tomar la forma que conocemos hoy. Propiedad de las órdenes del temple I y montesa después, Carlos I le otorgó el título de villa y Alfonso XIII el de ciudad. Para una ciudad mediana como la nuestra, sobre 30.000 habitantes ya sobrepasados, son muchos los proyectos que hay que afrontar para actualizarla, para ponerla al día, para cumplir todas las necesidades de nuestros vecinos y visitantes. Yo destacaría el acercar la actividad de la ciudad al mar. Somos una ciudad mediterránea y tradicionalmente hemos vivido de espaldas al mar y pensamos que es una maravilla tener el Mediterráneo aquí en nuestras costas. Y, por supuesto, potenciar nuestra cultura y nuestra gastronomía, que son dos de nuestros aspectos fuertes, nuestros espacios culturales, nuestro museo, y nuestra gastronomía basada en producto de kilómetro cero, con nuestra lonja del pescado, pescado fresco todos los días, y nuestra huerta con productos de primera calidad, como puede ser la alcachofa de la medicina de origen. En el corazón de la ciudad se encuentra el templo dedicado a San Bartolomé, patrono del municipio, que comenzó a construirse en 1724, sobre otro anterior del siglo XIII. Es un edificio típico del barroco valenciano, de gran sobriedad ornamental, salvo en la monumental portada de dos cuerpos, diseñada en un estilo barroco clásico, característico del siglo XVIII. Destacan las esbeltas columnas salomónicas, exentas, que enmarcan el conjunto. El campanario es una torre octogonal, exenta, también del XVIII, obra del maestro Vicente Carbó, de cuatro cuerpos, el último de ellos alberga ocho campanas. El interior es de una sola nave, con planta de cruz latina, cubierta por una luminosa bóveda de cañón con lunetos que permiten la entrada de la luz. A lo largo de la nave central se abren capillas comunicadas entre sí, que dan la sensación de otras naves laterales. Los altares y retablos se pueblan con las tallas de diferentes santos, y especialmente advocaciones marianas, que reflejan la historia devocional de esta comunidad cristiana. Nos llama la atención un elemento poco frecuente. Una losa en el pasillo central da acceso a una cripta. Es del siglo XVIII, descubierta y habilitada en la última reforma del templo, y en la que estuvieron sepultados sacerdotes de esta parroquia. Ya en el amplio presbiterio, contemplamos el retablo mayor, de gusto más clasicista, y en el que sobresalen columnas sobredoradas con fuste estriado. En la hornacina central, encontramos la talla de San Bartolomé, el titular del templo, y patrono de Benicarlo. Una de las imágenes más veneradas aquí es el expresivo Cristo del Asilo. Se trata de una talla renacentista del siglo XVI, que proviene de un antiguo convento franciscano que hubo en la localidad. Accediendo a la Capilla del Santísimo, nos encontramos con una tabla interesante, la dedicada a la Virgen de los Remedios, del pintor renacentista Vicent Macip. Aquí nosotros en Benicarlo, la vida pastoral la vivimos alrededor de tres parroquias. La más antigua, que es San Bartolomé, San Pedro Apóstol y Santa María del Mar. Con las diferentes dimensiones, la dimensión formativa de los grupos que integran las diferentes parroquias, la dimensión celebrativa, llorante, y de manera especial la dimensión caritativa. Caminamos sinodalmente, está el momento eclesial en el que vivimos, y diríamos que las parroquias tienen grupos de formación, como digo, de adultos, pues la catequesis, tanto de adolescentes como de los niños, y grupos, por ejemplo, como el caritativo San Vicente de Paul, que atienden la dimensión caritativa de la fe, caritas y manos unidas. A unos 200 metros del puerto, nos topamos con la iglesia de San Pedro, hoy también parroquia, aunque todos la conocen como la Capilla del Cristo de la Mar. Aquí toda la devoción popular está centrada, sobre todo, al Santísimo Cristo del Mar, y después especialmente se celebra una novena, el Santísimo Cristo del Mar, que comienza el jueves antes, nueve días antes del Domingo de Ramos. Entonces, con una solemne procesión, porque aquí su ermita, su capilla es pequeña, se sube a la parroquia grande de Benicarlo, a la de San Bartolomé, y allí se le ofrece una solemne novena, que es una misa cada día a las nueve de la mañana, y por la tarde, pues una novena, la parte de la novena a las ocho de la tarde. Y después el Domingo de Ramos, también con una procesión solemne, acabada la misa vespertina en San Bartolomé, se vuelve a su capilla, donde ya permanece durante todo el año. He estado unos días sin subirlo, donde ahora lo veis al fondo, está toda la Semana Santa, menos para la celebración de la resurrección, y ya lo subimos, y vuelve a estar ahí todo el año, y todos los cielos, para que acuden diariamente muchísimos, para sus oraciones. En el acogedor templo, recientemente restaurado, encontramos una talla de la Virgen del siglo XIII. También a San Pedro, el pescador de Galilea, que ocupa un lugar en esta iglesia de sabor marinero. Las pinturas del ábside nos cuentan la historia de la llegada, en 1650, del Cristo hasta Benicarló, y el desarrollo de esta arraigada devoción en el municipio. Una devoción que recuerda, como estos cuadros, la cercanía de Jesús a las gentes del mar, allí encontró a sus primeros seguidores, o el milagro de la multiplicación del pan y los peces. Devoción a Cristo, que es, para todos los cristianos, llamada para ser sus testigos, y alimento para seguir anunciando, incluso en medio de las zozobras de la vida, la alegría del Evangelio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, amigos del Día del Señor. Aquí comenzamos la celebración de la Eucaristía en este domingo. Domingo dedicado a la Santísima Trinidad. Domingo en el que también hoy la Iglesia reza especialmente por los monjes, por las monjas de vida contemplativa, en la Jornada Proorantibus, que este año tiene como lema, contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad. Preside nuestra celebración, Monseñor Sergi Gordo, obispo de Tortosa, la diócesis que comprende territorio de las provincias de Tarragona, de Castellón, que inciensa ahora el altar. Los obispos habitualmente utilizan un solideo de color morado. Sin embargo, el obispo de Tortosa lo lleva de color rojo, que es el color reservado para los cardenales. Y es que en esta diócesis de Tortosa, siendo obispo Adriano VI, Adriano de Utrecht, lo eligieron papa, fue pontífico en el nombre de Adriano VI, siendo obispo él de Tortosa, y concedió este privilegio como un gesto de que los obispos pudieran llevar ese solideo de color rojo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanas y hermanos, sed todos bienvenidos a celebrar hoy solemnemente la solenidad de la Santísima Trinidad, invitados a dar gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Una salutación especial a todos los que os unís en esta celebración eucarística desde vuestros hogares. Especialmente, os llevamos en el corazón a los que estáis pasando alguna pena, algún sufrimiento, sobre todo, por motivos de enfermedad, los que estáis en residencias, en hospitales, algunos privados de libertad, en las cárceles, en nuestras diócesis, y hoy también, rezando especialmente por todas las comunidades monásticas esparcidas por la geografía de nuestras diócesis de España, en esta jornada pro orantibus, la jornada por las comunidades contemplativas. Sintámonos, pues, invitados por el Señor a la mesa de su palabra y a la mesa de la Eucaristía desde esta diócesis de Tortosa, en esta bella parroquia de San Bartomeu, de Benicarló, formando esta familia de familias a imagen de la Santísima Trinidad. Somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos templo de su Espíritu. Pues demos gloria a Dios, ahora reconociendo nuestros pecados, invocando su misericordia. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. A ti, la imagen viva del Padre, te pedimos. Cristo, ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, no tenga en cuenta nuestros pecados, nos los perdone y nos lleve a la vida eterna. Con los ángeles y los santos, alabemos y glorifiquemos a Dios, Padre Todopoderoso, por su Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que aman, Señor. Por mi, benza gloria, te abrazamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman al Señor. Señor, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que aman, Señor. Tu que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tu que quita el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tu que estás sentada a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que aman al Señor. Porque el sol tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria de Dios, lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra Pregunta desde un extremo al otro del cielo ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o selló cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escoger una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerras y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles protentos como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolongue tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te dará para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo el aliento de su boca a sus ejércitos porque Él lo dijo y existió Él lo mandó todo y fue creado Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo De modo que, si sufrimos con Él seremos también glorificados con Él Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo, ellos se postraron Pero algunos dudaron Acercándose a ellos, Jesús les dijo Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Id pues y haced discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Y sabed que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el final de los tiempos Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Ha proclamado el Evangelio Carlos Luis García El párroco de esta parroquia de San Martolomé En Benicarlo Y nos disponemos ahora a escuchar Las palabras de la homilía Del obispo de Tortosa Quien a esta diócesis Pertenece a este municipio de Benicarlo Querido Mosén Decimos aquí en la diócesis de Tortosa Carlos García Talán Párroco de esta preciosa iglesia De San Bartomeu de Benicarlo Que hoy es iglesia que se extiende Con sus puertas abiertas A todos los que seguís esta celebración Esta retransmisión de la misa Desde cualquier rincón de nuestras diócesis De toda España Querido también Mosén Gerard Reverte Que es el delegado diócesano De pastoral de juventud Y también aquí con misión en Benicarlo En las parroquias Y también pues Todos los fieles aquí asistentes Con el alcalde de Benicarlo Y con todos los que hoy También os unís desde vuestros hogares También con el coro Que nos ayuda A que nuestra alabanza a la Trinidad Pues brote espontánea Con los cánticos Que son oración Porque quien canta reza dos veces Nos unimos a todos los que estáis en comunión Desde los hospitales Las residencias Las cárceles también Privados de libertad Pero unidos En esta común unión En una misma fe Dice que los once discípulos Marcharon a Galilea Lo acabamos de proclamar En el Evangelio Es el fragmento final Capítulo final Capítulo 28 De San Mateo Donde se encuentra Condensado Toda su buena noticia Nos dicen los biblistas expertos En este evangelista Con este final abierto Con estas últimas palabras de Jesús Que quedan como en el aire Como para que todo el que las lea O todo el que las escuche Se sienta impelido A ponerlas en práctica Tú y yo Todos nosotros Somos de estos once Nos sorprende En esta introducción narrativa Que se nos hable Ya no de los doce Que tantas veces aparecían En los textos evangélicos Ahora Mentar a los once Es reflejar Una herida abierta La comunidad Hay que ser honestos Y hay que ser realistas No es nunca Un ámbito idélico Sino que tiene Su historia Perdonad Una historia imperfecta Esto se refleja también En esta aparición Sorprenderte Del verbo dudar Dice que algunos Ante Jesús Al verlo Se postraron Pero algunos Sin embargo Dudaron Es como para frenar La arrogancia espiritual De los discípulos De todos los tiempos También nosotros A invitarnos A una más que necesaria Modestia espiritual Por otra parte Hablar de que Los once Se marchan A Galilea Dice Al monte Es recordarnos También El inicio De Jesús Ese momento En que Llamó A sus discípulos Y nos invitó Al discipulado Por tanto Jesús Resucitado Nos invita A recomenzar Siempre Nuestra andadura De discípulos Nunca Nos cansaremos De ser aprendices De estar En su escuela Él es nuestro Maestro Jesús Jesús Nos ofrece Por tanto Como aquellos Once Con la herida Abierta De la comunidad Jesús Nos ofrece Una nueva oportunidad Para reiniciar Nuestra andadura Tras Él Siempre Se nos propone Como maestro Al que seguir A pesar De todos los pesares Por tanto Hermanos Y hermanas Amigos Y amigas Hoy En esta solenidad De la Santísima Trinidad Aprendamos También A ser humildes Discípulos Que nos dejamos Llevar De la mano De Jesús Domingo Tras domingo En su escuela Aprendiendo De Él Para ser Como Él Para pensar Como Él Para amar Como Él Nos ha amado Contando Con su fuerza Y todo esto Con estos Adjetivos Tan magníficos Que usa Reiteradamente San Mateo Creando Esa extraordinaria Sensación De plenitud De compromiso Misionero Y de asistencia Cuando nos dice Me ha sido dada Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Y vuelve a decir Haced discípulos A todas las gentes Guardar Todo lo que yo os he mandado Y aún insiste Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo El Jesús Por decirlo así Más pantocrator Posible Ordena A los discípulos Solo una cosa Que hagamos discípulos A todos los pueblos El Papa Francisco Hoy Nos lo recordaría Diciendo Y todo ello Sin proselitismo El Evangelio No se impone Se propone Desde el testimonio De vida Sobre todo Con las obras Y de vez en cuando Nos diría Su santo patrón San Francisco de Asís Si conviene También con la palabra Yendo Bautizando Y enseñando It Nos dice el Señor No nos quedemos Intramuros Salgamos Salgamos A ofrecer a todos La vida de Jesucristo Con mucha humildad Pero con mucho gozo Con mucha alegría Porque lo mejor Que nos ha pasado En la vida Es ese encuentro Personal Con el Señor Que nos hace Rebosar el corazón Y alegría Su buena noticia Es la mejor noticia Que necesita Nuestro mundo Y por eso Ese bautismo Que tenemos hoy Que recordar Ese Sumergirnos En su vida Hacer presente A Jesús Mediante el sacramento Para recorrer El camino Del discipulado Y a la vez No nos lo podemos Quedar para nosotros Tenemos también Que ofrecerlo Enseñando Viviendo En el espíritu De este discipulado Y todo ello Sabiendo Que tenemos Esta compañía Especial Este Dios Con nosotros Al inicio De su evangelio Así era presentado Según San Mateo Jesús El Señor Es el Emmanuel Cada año En Adviento Así le cantamos Con este título Emmanuel Con nosotros Dios 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 con nosotros Pues es lo que nos has dicho hoy Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo No somos huérfanos Contamos con esta compañía Que nos alienta Esta compañía especial Esta revelación De Dios en Jesús Que nos impulsa A vivir Dando gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por eso es tan Oportuno Y tan pertinente Que siempre Cada domingo Que se celebra Como cada año La solenidad De la Santísima Trinidad Recemos Por los que rezan Tanto por nosotros Por los monjes Y monjas De vida contemplativa Unámonos hoy En oración Con las comunidades Monásticas Que están presentes En tantos rincones De la geografía De nuestras diócesis También aquí En nuestra diócesis De Tortosa En nuestro caso Todas ellas Comunidades femeninas Es verdad Que a veces Algunos Se pueden preguntar ¿Qué sentido tiene En nuestro mundo Con tantas urgencias Que haya personas Que se encierren Decimos nosotros En un monasterio De clausura Cuando viven En fraternidad Con bajo una regla No harían mejor En dedicar Sus esfuerzos Y energías A la misión Fuera del monasterio El Papa Benedicto XVI Nos decía Que estos monasterios Aparentemente inútiles En realidad Nos hacen mucho bien Son como Los pulmones verdes En la ciudad La oración De los monjes Y monjas Es como El oxígeno Que nos ayuda A no asfixiarnos Ante tantos desafíos Que a menudo Pueden agobiarnos Es como La fuerza invisible Que sostiene La misión Y el Papa Francisco Una vez Nos hacía Estas preguntas ¿Qué sería De la iglesia Sin la vida Contemplativa? ¿Qué sería De la iglesia Y del mundo? Sin los faros Que señalan El puerto A quien está Perdido en alta mar Sin esas antorchas Que iluminan La noche oscura Que estamos cruzando Sin esos centinelas Que anuncian El nuevo día Cuando todavía Es de noche Él decía Que entre los monjes Y las monjas Existe siempre Una solidaridad Universal Porque cualquier cosa Que sucede En nuestro mundo Siempre encuentra Un lugar En sus corazones Y rezan El corazón De nuestros hermanos De comunidades monásticas Es un corazón Que sabe captar Como una antena Captar Lo que sucede En el mundo Y rezan E interceden Pues amigos Y amigas Estimados también Diocesanos Y todos los que hoy Nos unimos En esta acción De gracias Al Padre Por el Hijo En el Espíritu Demos gracias Especialmente Por los monjes Y monjas De nuestros monasterios Y os invito A que les visitemos Participando En la Eucaristía En el rezo De la liturgia De las horas Y no nos olvidemos De rogar al Señor Por las vocaciones A la vida contemplativa Que nunca les falle Nuestro apoyo espiritual Y también Nuestro apoyo material Y que siempre Que podamos Visitemos Estos oasis Estos pulmones verdes Donde podemos rezar Dando gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que así sea Amén Hemos escuchado Las palabras De la homilía De Monseñor Sergi Gordo Obispo De Tortosa La diócesis A la que pertenece Este municipio De Benicarlo En la provincia De Castellón En la parroquia De San Bartolomé En San Bartolomé Estamos celebrando Hoy La Eucaristía Profesemos Ahora juntos Confesemos Nuestra fe En Dios Padre Hijo y Espíritu Santo En la unidad De la Iglesia Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descindió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica Por nuestro Obispo Sergi Por todos los que en el mundo Creemos en Jesucristo Oremos Por todos los cristianos Que profesamos nuestra fe En Dios Trinidad Y que estamos llamados A formar La única Iglesia de Cristo Oremos Por los monasterios Y por los monjes y monjas Y por los que han sentido La vocación contemplativa De unión con Dios Desde el silencio La oración Y la entrega generosa A Dios Oremos Oremos Por los cristianos y cristianas Que viven en países Donde no hay libertad religiosa Y son perseguidos Oremos Por nuestras parroquias De Benicarlo Y por las comunidades De hermanos de la Salle Y hermanas De Nuestra Señora de la Consolación Oremos Por todos los que siguen esta celebración A través de la televisión Por esta Asamblea Dominical Oremos Dios único y verdadero Omnipotente y misericordioso Tú nos has llamado A compartir tu vida En la comunidad De las tres personas Escucha Padre nuestro La oración de tu Iglesia Que ora En el Espíritu Santo En nombre de tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Que vive y reina Por los siglos de los siglos Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Cómo ser alimento Que sacia por dentro Que trae la paz Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Dime cómo acercarme A quien no tiene aliento En creer sus cuentos Reír de la paz Dime cómo ser pan Dime cómo dejarme comer Dime cómo dejarme comer Poco a poco Entregándolo todo Y llenándome mal Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Y llená Dime cómo se ¿Cómo ser pan? Dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. ¿Qué haces de mí tu reflejo? Tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. ¿Qué haces de mí tu reflejo? Tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia, dime cómo ser pan. Que crea libertad. Dime cómo ser pan. Y se inciensan las ofrendas, también al celebrante y también a todo el pueblo, porque todos nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas, reyes y juntos ofrecemos este sacrificio de Jesús. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica Señor y Dios nuestro estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, Jesús muy necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad, a quienes alaba a los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Sanctus, 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 San ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 El Domingo de la Santísima Trinidad, el que recordamos a los religiosos, religiosas, de vida contemplativa, muchos de ellos, monasterios de clausura, 725 monasterios hay en España, ahí viven unos 8.300 monjes y monjas, sobre todo monjas, es más numerosa la vida contemplativa femenina, que hoy celebran esta jornada con este lema que nos recuerda a toda la comunidad cristiana, para rezar por ellos contemplando tu rostro aprendemos a decir, hágase tu voluntad. Dicen los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que esta solemnidad nos ofrece la ocasión para recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir la luz del misterio eterno, ellos y ellas son los que rezan, y son los que rezan porque han hecho de la actitud orante regla y medida de todas las cosas, las internas y las externas, las personales y las comunes. Y el próximo domingo celebramos... El Corpus Christi, el 2 de junio, en nuestro horario habitual, aquí en la 2 de Televisión Española, celebraremos el Día del Señor desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Camuñas. El Corpus Christi, el 2 de Televisión Española de GViol La Fiesta de la Eucaristía La Fiesta de la Eucaristía Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanas y hermanos. Feliz Domingo de la Sistema de la Trinidad. Podéis ir en paz. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Tengan una feliz semana. Buenos días, Nuestro Dios. Por nuestro amor, Cristo es ángel, un gran amor.